¿Sabías que en México por cada 10 hombres asegurados ante el IMSS hay apenas 6 mujeres en un empleo igualmente asegurado? Si no ves las diferencias es porque no quieres verlas. En México cómo vamos te las mostramos y explicamos. Aspirar a una vida mejor no es igual para hombres y mujeres. Por ejemplo, mientras que 2 de cada 3 empleos asegurados ante el IMSS son hombres, solo 1 de cada 3 es una mujer. Para poder cambiar la realidad, primero hay que verla. Visita México cómo vamos para identificar las brechas, conocer las diferencias económicas por sexo, comenzar el cambio y que puedas contar tu propia historia.